familia de grandes eventos news esta noche aquí en la bodega de méndez tenemos con nosotros al sommelier que usted conoce porque usted sabe quién es él es sandro yulimondi a quien le damos la bienvenida a grandes eventos nos que hará que gusta tenerte conmigo igualmente el fredo este sandro un placer estar aquí con usted también verdad este sé que nos trae un par de cositas por ahí entre ellos sabores de italia primero quería preguntarle a qué le sabe italia qué buena pregunta a qué me sabe italia wow fíjate hace algún año atrás tuviera dicho me sabe a casa hoy en día no sé después de 28 años que está en puerto rico no sé si puerto rico me sabe a casa así que italia me sabe a italia me sabe a familia te traeré esto de sabores de italia porque nos trae par de cositas por ahí del agua el fredo mira sandro sabores de italia esa pregunta con la que comenzamos esta entrevista fue interesante porque no hablamos solamente de algo de algo de nuestro palabra sino que hablamos de vinos hablamos de eno gastronomía que es eno gastronomía pero gastronomía es todo el mundo conoce la gastronomía pero la eno gastronomía es como una palabra compuesta de dos enología y gastronomía enología la disciplina que estudian los vinos la gastronomía la comida y entonces un viaje eno gastronómico de un viaje que se dedica a descubrir la gastronomía local acompañada con los vinos locales así que es la combinación perfecta por cada ciudad y ahí es a donde queríamos llegar verdad al viaje que ustedes van a traernos quiero que me cuentes un poquito sobre eso qué destinos vamos a estar visitando bueno siendo nosotros una compañía de importadores distribuidoras de vino es fácil poder llegar a la bodega que nosotros les presentamos así que tocamos puertas una cuanta exactamente para materializar y concretizar un percurso que nos llevara desde roma hasta venecia pasando por la toscana y por ende pasando por montalcino siena san gimignano que su hamburgo medieval es bien bello después firenze florencia entonces de florencia llegar a verona y terminar en venecia y cuáles son algunas de esas bodegas claves que vamos a estar visitando bueno por ejemplo montalcino a una se llama castello romitorio es una de las bodegas más importantes de esta área que produce uno de los vinos más reconocidos más emblemáticos de italia que se llama brunello de montalcino e por ejemplo en el área de verona estaremos probando una bodega visitando una bodega que se llama santa sofia en el área de toscana cerca de firenze de florencia estaremos probando otra bodega los vinos de una bodega que se llama conte guicciardini son todas bodegas verdadera e histórica que están exactamente ahí en el centro en el tuétalo del corazón en la área productiva de vivir para los amantes del vino esto es un viaje para los amantes del vino y la gastronomía 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 y vino van de la mano exactamente como está pasando aquí en puerto rico que la gastronomía puertorriqueña ya ve la inclusión del vino hablamos del 20 de septiembre al primero de octubre sandro estamos hablando de 11 días que la gente va a experimentar de pura cultura de puro vino de una de puras comidas que tiene que tener la gente en mente cuando dice mira yo quiero ver ese paso yo quiero irme a un centro vital ya a ver que tenemos que tener ganas de descubrir cosas nuevas aunque vamos a visitar ciudades que son conocidas y a veces algunas de estas personas ya la han visitado pero una cosa que la visitan como turista independiente una cosa que vayan conmigo la bodega de méndez en este en este viaje yo voy a buscar unos rincones que no son tan famosos tan populares voy a hacer ciertos tours ciertas cosas que no todo el mundo hace por ejemplo una que me viene en mente es que quiero llevar el grupo entre las dos paredes de la cúpula de san fiel y dónde queda eso san pierdo en roma en la cúpula dentro del vaticano la cúpula de san fiel tiene dos paredes y yo voy a hacer que la gente camine ahí arriba hasta llegar a la cúspida a la punta así que aquí como la vestimenta es como la vestimenta también es septiembre entonces hace calor entonces yo sugiero que con los maones suficientes los pantalones livianito y unos tenis es más que suficiente y eventualmente un ya que es una cosa un poquito más pesada por la noche porque eventualmente puede hacer un estrés para que la gente tenga un poquito más de idea de quién es sandro como llega sandro a puerto rico a esta isla del caribe usted tiene un par de horas disponibles la primera vez vengo de vacaciones en el 92 para el quinto centenario me encantó puerto rico regreso a roma y después de dos años maduro la idea de transferirme de mudarme a puerto rico y empezar una nueva vida y ahí abro el primer wine bar de puerto rico y había un tío que era un tío político el tío de una novia que tenía aquel tiempo un tío italiano casado con una puertorriqueña que tenía una galería de arte muy famosa y vinimos a visitarlo y obviamente bueno me encantó puerto rico así que usted sandro donde donde la gente puede mirar a ver si queda cupo como llegamos a ese día bueno el viaje ya está casi completamente vendido pero así puede entrar en mi social media instagram o facebook sandro julie mondi y también en la de los social media de grandes eventos ahí está la explicación del viaje están los números y los citó también de la agencia de viaje la agencia de viaje que están organizando el viaje conmigo que se llama model travel y advantage tron saldrá la información una preguntita un poco un poco más coloquial más coloquial cómo se diría nos vamos de viaje con sandro en italiano andiamo in viaggio con sandro vamos a practicarlo no como como andiamo 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 in viaggio in viaggio con sandro con sandro andiamo in viaggio con sandro andiamo in viaggio con sandro señores y usted recuerde recuerde a seguirnos a nosotros grandes eventos a este va a aparecer aquí debajo en todas las plataformas digitales instagram facebook twitter usted búsquenos que vamos a pasar por ahí igual a sandro si quiere más información sobre el viaje y recuerde familia que mira esto es una experiencia cultural 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 para toda la vida ha sido un mito bye